¡Hola fanáticos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Willy Fox, especialista en cámaras de acción, y hoy os traigo un poquito de historia. Vamos a hablar de los 5 vídeos más épicos filmados jamás con una GoPro. Empezamos con el número 5, el épico backflip en bici de Kelly McGarry en el Red Bull Rampage de 2013 en Utah. De la línea de salida, con su bici extenso, en Utah, y con una GoPro 3 Plus en la cabeza. Como vemos, ya solo en eso hacen algo por lo que cualquier mortal pagaría millones, pero es algo súper arriesgado. Va a llegar al drop más grande, al salto, que mide unos 72 pies, que equivale a 21,9 metros. Ya oís la gente como grita. 3, 2, 1, ¡zasca! ¡Pam! Y se marca un backflip en un cañón de más de 20 metros, con la locura de la peña, sigue bajando el circuito, y en uno de los últimos saltos con la gente delante, ¡Pam! Se casca otro, aterriza, pasa las hierbas por encima, y acaba llegando con la locura del público. ¿Sabéis una de las curiosidades? No ganó, quedó segundo. A día de hoy, con 158 millones de reproducciones, sigue siendo el vídeo más visto de la historia de GoPro. El número 4 es nada más y nada menos que esquivando una avalancha mientras están esquiando. Matías Giego y Stephen Laude, no sé si digo bien los nombres, son dos aventureros acostumbrados a hacer salto base con esquís. Ya en 2011, imaginaros si hace años, se pusieron una GoPro HD, de las más viejas que hay en la cabeza, y su objetivo, aquí encima en la montaña, era provocar una avalancha, es decir, intencionado, y luego sortearla esquiando. Veréis. Empieza a pegar para comprobar cómo está la nieve. Como veis, la nieve está bastante blanda. Empiezan a esquiar por unas laderas que son súper empinadas. Y además, llega el momento que empiezan a pegar y a derrapar como para crear la avalancha. Aquí ya veis como la nieve está corriendo, y el tío tira por la izquierda y empieza a darle a fondo. Hasta que llega el acantilado. Y hace... Eso sería un salto base en esquís normal, si no fuera porque si os fijáis aquí, está toda la avalancha cayendo a saco de nieve por su lado. Lo que me extraña es que nos grita. Aquí la visión de su amigo... ¡Za! ¡Toma! Y cuando pasan, sí que se ve ahí todo el humo increíble, y ahí sí empiezan a gritar. Mira, 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 es que... Se oye el estruendo de la nieve, me parece bestial, ¿no? Lo siguiente. Y ahora cuando llegan abajo, se vuelven locos. Mira. ¡Vaya locura! ¡Qué desgracia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto es lo que más me gusta de este vídeo. Con una Gero Plus del año de la catapum, filmaron con una cámara así de mierdecilla. ¡Vaya tela! El número 3 es para el gran Felix Baumgartner y su proyecto Stratos de Red Bull con GoPro, donde se convirtió en el primer hombre en romper la barrera del sonido y saltar desde el espacio. Fue no solo el evento en primicia en directo de YouTube más visto de la historia, sino uno de los vídeos más populares de GoPro en el que se batieron tres récords del mundo. Entre ellos, el más importante quizá, es el primer hombre en romper la barrera del sonido. El sonido va a 340 metros por segundo, lo que equivale a unos 1.400 kilómetros por hora. Está grabado en 2012, 14 de octubre del 2012. Y aunque sale el logo de GoPro 3, está grabado con una Gero 2, con una Gero 2 HD. Se utilizaron nada menos que siete cámaras GoPro para los distintos sitios y evidentemente un traje super espacial. Y tiene varios momentos épicos. Os dejaré el vídeo completo como todos los demás abajo, evidentemente. Como este, cuando abre la puerta y dice la super famosa frase Simple y a la vez, que solo puedes explicar con algo así. Y entonces... Vuelvo a casa, chicos. Desde ese momento, Félix empieza una caída libre que va a durar más de 4 minutos sin ningún objeto, ningún motor, en el que llega a más de 800 millas por hora, que son 1.400 kilómetros. Un rato del cual, como veréis por aquí, después de estar más o menos tranquilo, empieza a girar y empieza a rodar súper rápido. Veis que ya va a 1.000 por hora. Su corazón va a más de 170, pierde el control y él no sabe que está rompiendo el récord. Lo que sí sabe, y le dice a su encargado, a su jefe, que probablemente va a perder la consciencia. Por suerte, al final no pasó. Vaya locura y vaya miedo. Al final, Félix consigue controlar el salto, todo el mundo celebra, abre el paracaídas y ciertamente, vuelve a casa. El número 2, y ya usando este número, es el primer descenso del K2, la montaña más difícil del mundo, en esquís, con una GoPro en la cabeza, de André Barguiel. También una colaboración entre atletas Red Bull y GoPro para hacer el primer descenso de la historia desde una montaña como el K2, considerada como la montaña más difícil de escalar del mundo, tiene una mortalidad de más o menos un 25%, eso significa que uno de cada cuatro escaladores que van allá no regresan, tiene 8.611 metros y es la segunda, después del Everest, más alta del mundo. Tendremos algunas imágenes aéreas que, os lo creáis o no, están filmadas con un Mavic Pro como el que tengo aquí. Este es André. Un tío que me parece increíble, aquí lo veis ya bajando haciendo algunas pruebas, que no solo va a escalar la montaña, sino que va a hacerlo sin oxígeno, con los esquís en la espalda, con su hermano vigilando con el dron y con un compañero que resulta que al final tiene una lesión muy fuerte en la espalda y tiene que terminar haciéndolo solo. Por lo tanto, va a hacer un solo asen que se llama y un descenso completo con esquís también en solitario. Aquí, como veis, su hermano con el dron está volando y le va guiando diciendo aquí hay una crebasa, aquí hay un barranco, aquí es muy difícil. Además, como vemos aquí, se empieza a tapar y hay una zona del descenso en la que él no ve nada, se ve todo blanco y evidentemente en pendientes de casi 70 grados, donde un fallo significa tu muerte. Es decir, no paras de caer hasta que vas abajo o al campo base vaya. Lleva una Hero 6 en la cabeza. De este vídeo os explicaré más porque voy a hacer un análisis completo. Os voy a dejar también la película completa. Como oís, la nieve es una mierda, es escarcha de nieve, mucho rato sin visibilidad, lleno de piedras, solo y evidentemente todo eso después de haber subido una montaña de 8.000 metros donde no tienes energía, no sabes ni qué está pasando, te duelen las piernas, apenas las has comido y llevas más de 20 horas despierto. Me parece brutal. Lo mejor es que cuando el tío llega, está como todo tranquilo, se da un abrazo y es como lo he conseguido. ¿Sabes qué? Mi madre tuvo 11 hijos. Eso sí que es una hazaña. Y dices, ¿what? Y el número 1 es el Base Jump épico, el salto base, por una cueva de poco más de 2 metros de ancho. Primer sitio en el podio para Uli Emanuel por varias razones. La primera, aunque eso fue grabado hace muchos años y está con una Hero 2, Uli Emanuel consiguió esta cueva que veis aquí, que mide unos 2 metros y medio, 2 metros 60. Hacer un primer salto con el Wingsuit. Aquí está haciendo un Scouting. El primer salto es este, que curiosamente, o no tan curiosamente, no pudo por este lado saltar. Tuvo que apartarse, pero dijo, mañana voy a probar otra vez y lo paso. Pensad que nuestros brazos ya hacen un metro y pico, por lo tanto, el margen de error es como dos palmos por cada brazo. Se considera el salto más técnico, más difícil de la historia del Base hasta ese momento. Uli se hizo famoso por este salto en GoPro. Subió hasta arriba en solitario, se grabó aquí. Y gas. ¡Salto! Mirar la precisión, ¿eh? Gira, encara... ¡Y shuuu! ¡Buah! Es que me flipa, me flipa la precisión y la velocidad a la que pasa este tío, que pasa folladísimo por una roca súper, súper pequeña. Por eso se ha ganado el Top 1. No tienen que por qué ser también vuestros preferidos. Podéis comentar cuáles os gustan más o si añadiríais otros o si tenéis más ideas para hacer vídeos de estos. A mí me encanta porque estos vídeos me motivan a tope y me enseñan varias cosas. La primera, no necesitas la mejor cámara. Están filmados con 0.2, 0.3, cámaras súper viejas, sin drones, sin mucha tecnología y la verdad que son épicos. Lo que sí necesitas es estar bastante talado y tener un talento sobrenatural. Eso sí. También me enseñan que lo más poderoso de estas cámaras es llevarlas en la cabeza para hacer un point of view y para que la gente viva en primera persona lo que tú estás viviendo. Ya sabéis, para más acción, vídeos GoPro, de drones, de deportes y todo lo que queráis, estamos siempre aquí, en el canal de Willy Fox. ¡Suscríbete al canal!